hola amigos esto es mundo android manía todos los computadores sobre todos los computadores gamers traen tarjetas gráficas que necesitan un sistema de refrigeración ya sea por aire o refrigeración líquida para que no se sobre calienten así es que me puse a pensar y qué tal si adaptamos un sistema de refrigeración líquida para nuestro teléfono para poder jugar sin que se nos recaliente será esto posible pues es precisamente lo que vamos a averiguar acá en este vídeo así es que vamos con la intro y qué tal si es mientras de la intro me regalas un buen like y para los que no estén suscritos que esperan suscribanse al canal y bien amigos ya estamos acá de vuelta bueno primero que todo hace rato que no traemos un vídeo de la sección construye lo tú mismo es una sección muy importante del canal para los que pronto se han suscrito últimamente y no han visto contenido de esta sección pues acá les traigo un vídeo que llegó preparándolo aproximadamente hace unos 15 días pero acá lo tenemos finalmente bueno este vídeo surge porque como les decía en la intro ustedes saben que todos los computadores gamers o de diseño gráfico llevan internamente tarjetas gráficas que necesitan un sistema de refrigeración y los procesadores también para que no se sobrecaliente pues bien me puse a pensar porque precisamente cuando juego free fire u otro juego pesado en mi teléfono pues este tiende a calentarse bastante y obvio esto desencadena que se consuma la batería muy rápido y estoy seguro que a todos nosotros a todos ustedes también les está pasando lo mismo así es que puse a pensar y qué tal si hacemos un sistema de refrigeración líquida para nuestro teléfono será posible será que esto funciona entonces de esto trata este proyecto muy interesante donde vamos a hacer un sistema de refrigeración líquida para nuestro teléfono y poder jugar sin ningún problema pero del del dicho al hecho hay mucho trecho así es que es lo que vamos a averiguar acá entonces comencemos bueno para la construcción de nuestro sistema de refrigeración líquida necesitamos un recipiente sea de vidrio plástico el que ustedes tengan importantísimo esto tuvo transparente el que utilizamos para los los acuarios y dos láminas de aluminio yo para eso voy a utilizar esta jarra vieja que tenía por ahí importantísimo esto un motor una mini bomba que la conseguimos en cualquier ferretería o tienda electrónica y vamos a medir más o menos el tamaño del rectángulo la idea es que el rectángulo abarque gran parte de la superficie de nuestro teléfono bien recortamos si ya tienen las láminas mucho mejor estas láminas deben ser bien planas para que estén bien adheridas a la superficie del teléfono y puedan refrigerar dos láminas listo bien luego esto en el recipiente abrimos tres agujeros tres agujeros dos un poquito más grandes para que ingrese por ahí el tubo el tubo transparente y uno más pequeño para el cable que más adelante les voy a mostrar bien ahora cogemos aproximadamente unos dos metros yo creo que con dos metros estaría bien dependiendo la distancia que ustedes quieran tener entre menos distancia fluye más rápido el líquido entonces con dos metros estaría muy bien insertamos por los dos agujeros grandes los dos metros de manguera o de tubo transparente y acá conectaríamos el motor pero primero vamos a entender cómo funciona la mini bomba tiene una entrada y una salida por la entrada succiona la el agua y por la salida hace que fluya el líquido bien ahora buscamos un cable usb que tengamos viejo por ahí y recortamos uno de los extremos para el extremo en este extremo mejor dicho y acá pelamos y sacamos los dos cables rojo y negro que es el positivo y el negativo o el positivo y tierra que son los que nos interesan para añadirlos o unirlos al cable de la mini bomba rojo con rojo negro con negro es decir positivo con positivo y tierra con tierra o negativo con negativo y antes de esto ingresamos el cable por el agujero por eso este debía ser un poco más pequeño luego de esto cortamos unos tres centímetros de manguera de la de tubo transparente de las del pedazo que nos haya sobrado lo vamos a meter por acá por este extremo el cable luego de esto unimos el cable del motor al cable del usb negro con negro rojo con rojo acuérdense positivo positivo negativo negativo luego de esto yo les aconsejo que separemos hacia un lado el rojo y hacia un otro lado del negro para que no haya ningún corto lo metemos por el tubo y luego esto rellenamos con silicona caliente esto es importantísimo para que esté muy impermeable para que por acá no se filtre el agua porque este cable o esta parte estará inmersa en el líquido refrigerante que más adelante vamos a ver que vamos a usarlo bien listo ahí ya rellenamos de silicona muy bien luego de esto conectamos el motor a una de las recuerden que esta esta unión es por donde va a fluir el líquido bien listo ingresamos y ahora importantísimo el líquido pueden usar agua pero yo les aconsejo con alcohol van a lograr unos mejores resultados ya que el alcohol tiene una temperatura mucho más fría y no se evapora como el agua bien llenamos acá yo para esta prueba voy a echar una gota de tinta azul esto para que ustedes puedan ver cómo fluye el líquido en realidad no lo necesitan hacer yo sí lo quiero hacer para que sea visualmente más realista este vídeo que ustedes se den cuenta que en realidad el líquido está fluyendo bien ahora vamos a probar vamos a conectar nuestro cable usb como se dan cuenta el líquido empieza a fluir entonces el motor lo que hace es succionar lo hacerlo circular a través del tubo y retornarlo nuevamente al recipiente ese será el ciclo que deberá hacer bien más adelante vamos a cortar el cable por la mitad pero les explicaré con calma por ahora quería ver el funcionamiento luego de esto tenemos las dos láminas en una de las láminas ojalá la que esté más plana recuerden que estar muy plano para que haga bien buen contacto con la superficie del teléfono recortamos dos trozos de 5 centímetros del cable del tubo que nos haya sobrado y luego de eso calentamos en cada uno de los trozos un extremo y lo agrandamos puede ser con un lapicero con un lápiz lo que tengan a la mano para que sea un poco más grande y podamos insertar o el otro trozo de cable que se detuvo que sería el que viene el recipiente más adelante les voy a mostrar bueno este paso también es importantísimo vamos a conseguir silicona pero no es silicona caliente acá debemos conseguir silicona para vidrio esta es la silicona que se usa para colocarle a los acuarios para impermeabilizar porque es silicona flexible vamos a colocar acá un cuadro de silicona colocamos los dos extremos de tubos la parte ancha la dejamos hacia afuera la parte que hicimos ancha calentando la la dejamos hacia afuera y luego de esto agregamos más silicona para que quede bien pegado y luego esto vamos a colocar la otra lámina de aluminio y así aprisionamos sujetamos muy bien una eternidad más tarde luego de esperar una eternidad en realidad yo esperé un día que se secara vamos a rellenar estos estas partes nuevamente con silicona porque porque es importantísimo que quede bien impermeabilizado para que el agua no se vaya a filtrar recordemos que esto va contra el espaldar de nuestro teléfono y no queremos que nuestro teléfono se moje y se ocasionen daños irreversibles si es que rellenamos muy bien para que quede completamente impermeable bien sobre todo importantísimo acá en la parte del de los tubos para que no hayan filtraciones por ahí al día siguiente así estuvimos que esperar otro día pero ya tenemos completamente seca la silicona y ahora vamos a hacer prueba de prueba para que no haya filtrado de líquido entonces vamos a cortar por la mitad el tubo el tubo que habíamos conectado a nuestro recipiente y vamos a unir a cada uno de los extremos de nuestra base refrigerante apretamos bien y listo ahora vamos a conectar vamos a hacer la prueba ahí conectamos empieza a fluir el líquido y a simple tacto de una vez me doy cuenta que la temperatura en la lámina baja considerablemente esto es una muy buena señal de funcionamiento por último conseguí un palito selfie para poder ajustar el teléfono muy bien bueno y después de este largo proceso de construcción de nuestro sistema de refrigeración pues finalmente hay que hacerle una prueba que sea convincente para que ustedes sepan si esto en realidad funciona si es práctico o si definitivamente no es práctico para nuestros teléfonos pero antes les voy a dejar por acá la anotación de la sección del canal construye lo tú mismo donde hay otra cantidad de proyectos para los que pronto no hayan visto antes de estas series de vídeos muy interesantes y vamos con la prueba bueno y para esta prueba de mi teléfono estuve jugando aproximadamente media hora seguida free fire para que se calentara ahí como vemos esta temperatura promedio de 37 38 grados 37.9 está caliente y vamos a colocarlo en la base refrigerante y vamos a seguir jugando free fire a ver qué pasa bien acá voy a conectar para que fluya el líquido y comenzar a jugar una partida free fire puede pueden probar con otros juegos hay otros juegos que calientan más el teléfono por ejemplo como roblox y bueno esos de los que yo me acuerde acá voy a jugar una partida obviamente aceleró mucho si se dan cuenta mido la temperatura constantemente para hacer pruebas para eso conseguí esta esta pistola térmica para poder hacer un vídeo que sea totalmente creíble para ustedes bien voy a parar un poco voy a tomar una segunda medida a ver qué resultados me arroja luego de haber jugado aproximadamente dos minutos vamos a apuntar por acá y si se dan cuenta la temperatura bajó considerablemente está en 33 32 34 grados temperatura que es muy normal para un teléfono así es que esta base mantiene estable la temperatura pero quiero seguir haciendo la prueba voy a jugar otro buen rato aquí aceleró el vídeo obviamente para no hacerlo tan largo de hecho ya estaba muy largo pero bueno ustedes me disculparán para poder hacer un buen vídeo y una muy buena prueba vamos a tomar nuevamente la medida y efectivamente 32.8 32.6 33 entonces la base mantiene completamente estable la temperatura no la deja subir de 32 grados que es una muy buena temperatura con esto vamos a conservar la batería de nuestro teléfono vamos a alargar la vida útil de nuestro teléfono y sobre todo poder jugar mucho más largo cualquier tipo de juego bueno y finalmente como conclusión a mí me sorprendió muchísimo este sistema de refrigeración líquida no pensé que iba a funcionar pero no también y me llevo unos unas impresiones unos resultados bastante buenos y lo veo práctico inicialmente lo hice a modo de experimento pero creo que creo que sería una muy buena opción interesante para poder jugar cualquier juego sin temor a que nuestro teléfono se recaliente como vimos en la prueba se mantenía estable la temperatura en 32 33 33 grados que es una temperatura normal para un teléfono y a diferencia de cuando ya no lo tenía obviamente se empezaba a sobrecalentar y eso que con free fire no es un juego tan exigente entonces después el teléfono se calienta pero no tanto como con otros juegos eso me pasaba por ejemplo con roblox que mi hijo juega mucho en mi teléfono y roblox calienta muchísimo los dispositivos y sé que hay otros juegos que también pasa lo mismo entonces con esto podemos mantener muy estable la temperatura de nuestro teléfono y podemos jugar y ahorrar o alargar la vida útil de su batería así es que bueno eso es todo por hoy recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao